¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Movimientos en la zona ¡Suscríbete! 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 El resurgimiento terminará ¡Que valga la pena! Los enemigos están cayendo en la zona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un buen botín aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos al frente! ¡Gánate tu oportunidad! Resurgimiento cerrado ¡No hay más oportunidades! ¡Echo! ¡Gánate suministros reabastecidas! ¡Equípense! Movimientos en la zona Múdame con foco a combustible, regresando a la base Movimiento enemigo Ataque de bomba Guardián aliado activado Guardián aliado en camino El gas se está aproximando Vamos a la zona segura ¡Estoy de regreso! ¡Eres bastante atlético! Batería de guardián agotada, está apagado Estamos entre los 10 primeros Hay que seguir así, 5 pelotones siguen activos en la zona Ahí viene el gas Quedan 3 pelotones en Warzone Estemos alertas Estamos entre los 5 mejores ¡Parañaste! ¡Ejecución perfecta! ¿Queda algo de Cadnip para mí? No quedan objetivos que matar Eso sí que es una victoria Posición recibida Posición recibida Vamos en camino Engánchense y esperen Aquí viene ¡Apón gancho! Miren quien vino Ver al diablo Y vivir para contarlo Así es como se hace Hora de evaluar Te gusta recolectar Es una buena aptitud ¡Oye! ¡Oye! ¡Nadie te puede matar, carajo! Bien, no dejaste morir Al equipo Tengamos las armas listas Estamos lejos de terminar Advertencia Resurgimiento ya no está activo Esto termina aquí Advertencia Talibado Llama Án eles 然后 Án 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 Án